Música 2024, Abril 25, Fiesta de San Marcos Evangelista Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20 En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos y si viven un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían Palabra del Señor Hay una fuerza muy grande en aquello que está escrito Parece que las personas le dan un valor muy grande Una autoridad Y es que en cierto sentido la tiene Pensemos en todo lo que ha hecho por nosotros el que Marcos Hubiese puesto por escrito lo ocurrido con Jesús Junto con los otros evangelios, algunos dichos y hechos de Jesús Inspirado por el Espíritu Escribió allí lo más trascendente del ministerio de Cristo Como dice San Juan Esto que se cuenta está puesto para tu salvación Pero volviendo a nuestra idea inicial Tú ponte a pensar cuántos siglos han pasado y la palabra de Dios ha permanecido sin cambios Es verdad que se la puede interpretar mal Pero al fin y al cabo Detrás de toda interpretación está la palabra incomumible y estable Lista para ser descubierta, interpretada y sobre todo vivida De gustada por el lector y sobre todo lista para dar a conocer la salvación Piensa tú en el apostolado de este joven Marcos A quien San Pablo desdeñó en el viaje con Bernabé Y le recriminó que le dejase abandonados Cuando Marcos usaba algo que iba a hacer resonar la palabra por más tiempo La pluma Que al final del día también San Pablo usó De modo que la palabra escrita ha alcanzado más personas y territorios Que todos los trabajos de Pablo en sus viajes No despreciables por supuesto Pero bendito abandono de la misión de Marcos Porque tenía preparada una misión que iba a llegar mucho más lejos Que aquellas latitudes visitadas por Pablo Imagínate que Pablo no cruzó el mar para llegar a este continente Pero las palabras escritas por Marcos sí lo hicieron Y por supuesto del apostolado mismo de Pablo Tuvo más trascendencia lo que se escribió de él Y lo que él escribió inspirado que lo he hecho en vida Muchas veces somos más pragmáticos Y pensamos que nuestros pobres esfuerzos pueden hacer más Pueden ser mucho más fructíferos Que la misma inspiración de Dios A veces despreciamos el trabajo que no se nota Pero en el trabajo silencioso de los estudios De los escritos También se gestan las revoluciones Y los grandes cambios No solo la sangre sino la tinta tiene poder de provocar cambios Bendiciones Considering a quienes son niños Bendiciones Gracias.